Yendo un poquito de tema, me gustaría que contaros un poquito cómo es esta vida de vivir alejándose de la patria. Porque creo que tienes que salir a vivir a otros sitios, ¿no? Quizás por meses, años... ¿Cómo nos cuentas esta odisea? No es fácil, no es fácil. A mí siempre me ha costado mucho irme de viaje, hablándolo con Tomás Lozano. El otro día se lo decía, cada vez que tengo que tomar un avión para irme a un rodaje o para irme a una guerra, es como si fuera mi primera vez y entonces me muero de miedo. O sea, estoy en el aeropuerto auténticamente muerto de miedo hasta que despega el avión. Cuando despega el avión, cambio la hora del reloj, pongo la del destino y ya se acabó todo, ¿no? Pero lo sigo viviendo como la primera vez. Vivirlo como la primera vez implica también vivirlo con el respeto de la primera vez, con las cautelas de la primera vez y con la ilusión de la primera vez. Y la ilusión de la primera vez contiene también el saber que te vas a encontrar con gente maravillosa. O sea, el mundo está lleno de gente muy buena. No lo parece, pero es así. No lo parece. Pero es así. Y acabas encontrando gente espléndida, ¿no? Tiene una dificultad y es que cuando llevas un tiempo fuera, te olvidas de que tienes que regar las plantas en Madrid, donde yo vivo, te olvidas de que tu hijo cumple dos años y ya camina. Yo recuerdo la primera vez que fui a la guerra de Irak, en 1990, acababa de nacer mi hijo mayor. Y yo le dejé la cuna y le di el biberón antes de irme. Y cuando volví me vino a buscar al aeropuerto caminando. Y dije, no puede ser. O sea, esto no puede ser. Pero por otro lado, si no lo hacemos, si no lo hacemos algunos, quien lo hace. Y mis hijos, al fin y al cabo, al cabo de muchos años, lo han entendido perfectamente, ¿no? Y me siguen queriendo, ¿no? Eso es muy importante. Consulta.